Hoy una nueva cobertura de seguridad es un conflicto que lleva mucho tiempo, desde el 4 de mayo cuando comenzó la primera asamblea, se decretó el paro y que comenzaron a manifestarse y a medida que avanzaba el tiempo más cantidad de personas, docentes autoconvocados, no sólo de nuestra ciudad sino también del interior, que han llegado a sumar en algunos casos entre 100 y 150 personas. Lo cierto es que se impulsa más aún la manifestación cuando recibe la influencia de otras organizaciones sociales, que en la mayoría de los casos donde hubo mayor tensión, mayor conflicto, estaban presentes justamente estas organizaciones como el Partido Obrero, la CCC, que van ellos autodenominados con sus pancartas en apoyo justamente a la manifestación de docentes y de salud. Así comenzó esta cuestión. A pesar de todo el diálogo que se viene llevando adelante, de todas las medidas de mediación que lleva adelante la policía, hemos tenido algunas jornadas conflictivas como la jornada de ayer donde se habían autoconvocado alrededor de 80 a 100 docentes y personal de la salud y que en un momento recibieron la influencia de la CCC llegando a contarse más de 300 personas y que pasado mediodía, cerca de las 3 de la tarde, se bloquearon todos los accesos al Centro Cívico Granbur. El Centro Cívico Granbur es la casa de gobierno, es el edificio del Poder Ejecutivo Provincial, al igual que el Palacio Legislativo, son edificios que se tienen que resguardar justamente porque la policía tiene a cargo de garantizar la gobernabilidad y que estos edificios estén custodiados. Y en ese sentido, en la jornada de ayer se puso un operativo con una importante presencia policial para evitar eso, que se cometa el delito de obstrucción de las vías de comunicación terrestre y que la gente que está trabajando en ese edificio pueda seguir trabajando, entrando y saliendo, gente que trabaja, la gente que va a hacer trámites, la gente que va a hacer dirigencias. En un momento se vieron totalmente imposibilitados, hizo la consulta con la Fiscalía, se compartió la opinión de la Fiscalía con el juez de garantías que terminó dando las directivas de que la policía debía notificar a los manifestantes que tienen que cesar del delito que estaban cometiendo o se iban a iniciar las actuaciones penales correspondientes por la privación justamente de la libertad ambulatoria de esas personas. De hecho, si bien se notificó a los manifestantes, hay grupos que seguían sosteniendo la medida, se tuvo que garantizar una de las cuatro salidas del Centro Cívico Granburg para que pueda seguir operando y allí fue uno de los momentos de mayor tensión, al igual que ya avanzada la noche cuando se aprovecha justamente el encender estas fogatas con neumáticos que no solo han provocado un riesgo para los efectivos donde se intentó agredirlos con el fuego, sino también una nube tóxica negra que se apoderó de todo el barrio Granburg y barrios aledaños y que significaba un riesgo también para las personas. El problema está ahí cuando se avasallan derechos de otras personas, de terceros, los derechos de uno es donde tendrían que limitarse, pero a veces se extralimitan y terminan en estos enfrentamientos donde siempre la policía termina siendo agredida por garantizar los derechos tanto de manifestantes de manifestarse, valga la redundancia, como el resto de las personas de poder desplazarse, de poder estar en un ambiente sano. Hemos tenido episodios bastante conflictivos en el expiaje a honor con agresiones físicas a los efectivos de la policía, hemos tenido infantes inclusive lesionados, arañados con golpes en las manos por únicamente sostener la transitabilidad en la ruta. Ayer finalizó bastante tarde esta jornada de movilización, pasadas las 23.30 horas se han terminado de desconcentrar con la premisa de volver hoy día y hacer cortes en las rutas del interior de la provincia. De hecho ya hay registrados cortes en Embarcación, hay registrados cortes en Tartagal y en Salta Capital inclusive hemos tenido un corte de calle en Arenales y Sarmiento, hay movilizaciones y que también tienen la premisa de volver a cortar el expiaje a honor. Allí tenemos una característica, no hay una vía alternativa para circular. Entonces la policía tiene que garantizar que las personas que llegan con problemas de salud, personas de avanzada edad, niños de muy corta edad puedan llegar y no sufrir 4 o 5 horas de interrupción de tránsito vehicular y estar barados.